Lo kafkiano en El guardagujas de Juan José Arreola Preminente entre los cuentos de Arreola, El guardagujas ha deslumbrado a lectores, escritores y críticos por su construcción ciertamente perfecta. Fue publicado por primera vez en 1952 como parte del volumen Confabulario. Las interpretaciones que de él se han propuesto resultan innumerables. Para algunos es una sátira del sistema ferroviario de México, para otros una implacable crítica del mercantilismo deshumanizante. Hay quien ha propuesto que el cuento constituye una alegoría del destino del hombre, otros que es un comentario inquietante sobre la naturaleza del universo. Algunos han creído ver en el texto una condenación de todos los sistemas políticos, otros una rigurosa burla de todas las instituciones sociales. Más que pretender dilucidar cuál de estas lecturas es la acertada, hay que decir que el cuento de Arreola acepta, con mayor o menor felicidad, todas esas interpretaciones. Los posibles sentidos de El Guardagujas quizás sean tantos como sus lectores, y justamente esa capacidad ilimitada de significación es uno de los rasgos de la mejor literatura, la perdurable. La ascendencia literaria de El Guardagujas lo vincula con un clásico de lo fantástico, Franz Kafka. Arreola reconoció muchas veces que el escritor checo fue una de sus mayores influencias. Indicios de este influjo se encuentran en varios textos del escritor mexicano, pero en particular en El Guardagujas. Tres rasgos propios de Kafka se hallan en el cuento de Arreola. La postergación interminable, el vértigo de lo infinito y lo caótico, y el poder indefinible. Los escritos de Kafka están llenos de personajes afligidos por postergaciones sin fin. Un hombre que nunca puede entrar a un castillo al que ha sido convocado. Dos negociantes que se citan pero que jamás pueden encontrarse. Un individuo que espera toda su vida que lo dejen cruzar una puerta. En el cuento de Arreola, aguardar el tren en la estación, iniciar el viaje o llegar al punto de destino, parece no poder empezar o no poder acabar nunca. Franz Kafka, por otra parte, se valió de la imagen de la construcción de un proyecto desmesurado para sugerir lo infinito y lo caótico. En un cuento, la edificación de la muralla china le sirve como ejemplo de proyecto ilimitado, inconmensurable. En otro, los constructores de la Torre de Babel nunca comienzan a edificarla, porque se dan cuenta de que cada generación juzgará que lo construido por la anterior es deleznable y lo destruirá para rehacerlo, en un proceso sin fin. En el guardagujas, atisbos de lo infinito se presentan en las larguísimas travesías, en los inconvenientes innumerables y en la extensa red ferroviaria. El plan de construcción de ésta también es caótico e interminable. También gustaba Kafka de imaginar personajes librados a un poder indefinible y ominoso. En su obra, la burocracia o sombrías compañías de negocios son los impersonales ejecutores de ese poder. En el cuento que estudiamos, la empresa que dirige los ferrocarriles, aunque sólo se menciona marginalmente, va adquiriendo rasgos de poder ilimitado. E incluso, el viejo guardagujas comunica los secretos propósitos de la empresa. Se aspira a que un día los pasajeros se entreguen plenamente al azar, en manos de una empresa omnipotente, y que ya no les importe saber a dónde van ni de dónde vienen. Mediante vagos atisbos, Arreola consigue sugerir la existencia de una empresa centralista, acromegálica, todopoderosa. Ante tal poder de leyes incomprensibles, es muy poco lo que puede hacerse. Con todo, a diferencia de lo que casi siempre ocurre en la obra de Kafka, el viajero de El Guardagujas sobrevive a su encuentro con ese poder sin rostro ni nombre. Es muy probable que sin Kafka, la obra de Arreola hubiera sido muy distinta. Sin embargo, no se piense que, en El Guardagujas, el escritor mexicano se limitó a imitar al autor checo. Valgan, para disipar cualquier sospecha, las siguientes palabras de Jorge Luis Borges. La gran sombra de Kafka se proyecta sobre el más famoso de sus relatos, El Guardagujas. Pero en Arreola hay algo infantil y festivo ajeno a su maestro, que a veces es un poco mecánico. Así, más allá de la presencia subterránea de Kafka y más allá de los influjos que llevaron a Arreola a escribirlo, El Guardagujas es probablemente el mejor cuento de literatura fantástica escrito en México en el siglo XX. El Guardagujas es probablemente el mejor cuento de literatura fantástica